Y mira Samuel 3 a la altura del verso 3, ¿no? Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Dígale a alguien, conectados al arca. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, En mi aquí, gloria a Dios. Voy a tomar una porción bíblica, en el segundo libro de Samuel, en su capítulo 21, Alabado sea Dios, el verso 17. Mas a mis hijos de Salvia llegó en su ayuda, e irió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Vamos a darle gracias al Señor por sus palabras. Alabado sea Dios por siempre. Y pídale al Espíritu Santo que ame a su vida conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Padre eterno Dios, te adoramos, te bendecimos, te damos toda gloria, te damos la orla y la alabanza para que eterno, tuya ese, nos prestecí el amor y la gloria. Que cariño Señor que en esta tarde, Dios amado, tú abres a los extremistas, tú abres a la malicia, Dios mío, Señor. Padre, que tú puedas avivar los protagonistas de la gloria. El de Cristo, vamos a ministrar esta tarde bajo el tema, antes que la lámpara de Dios se afague. Su nombre, el de Cristo, dice antes que la lámpara de Dios se afague. Te voy a ayudar a presentar, dígale a alguien, antes que la lámpara de Dios se afague. Oh, mi hermano de Dios que vive por los siglos. Libro de primera de Samuel y el libro de los jueces. Hay una transición cuando están gobernando los jueces en Israel. Cada vez que el pueblo se desviaba, cada vez que el pueblo apostataba de Dios, Dios levantaba a un pueblo para que lo oprimiera. Pero el segundo propósito era que esta gente se volviera a Dios. Y este hombre, uno de los últimos jueces, llamado Gelid. Escuchen bien, la vida dice que en esa transición de cuando él está siendo el último juez de Israel, dice la escritura, mis amados, que la gente hacía lo que mejor les parecía. El título de la actividad es provocando un avivamiento, ¿verdad? Aquí dice desenterrando a los ministerios. Los ministerios no se desenterran hasta que no hay un avivamiento. Su nombre. Le dije, los ministerios no se desenterran hasta que no hay un avivamiento. Por eso la foto del papo le dice a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Su nombre. ¿Dónde es Cristo? Y dice la escritura, amados, que cada quien hacía lo que mejor le parecía. Cuando no hay avivamiento, la gente hace lo que le da la gana. Cuando no hay avivamiento, no hay obediencia. Cuando no hay avivamiento, la gente, alabado sea Dios, trata la palabra como le da su gana. Están aquí y hoy ya se fueron. ¿Y sabe algo más? Que la mayoría de los avivamientos, todos los avivamientos fuera, alabados sea Dios de la Biblia y dentro de la Biblia, se han producido en un tiempo de crisis inmortal de espiritual. Le dije que la mayoría de los avivamientos que han ocurrido dentro y fuera de la Biblia se han producido cuando hay una crisis espiritual, cuando hay una bomba de espiritual, cuando hay apostasía en medio del pueblo, cuando hay falta de santidad y de consagración, de la presencia de Dios, es tiempo de proclamar y provocar un avivamiento. Y dice la Escritura, que en medio de ese tiempo de crisis espiritual, Dios levantó a alguien. En medio de ese caos, Dios levanta a alguien. Y el primer principio que voy a establecer para nosotros provocar un avivamiento es, bendito sea Dios, que el avivamiento lo provoca en lo que esperan. Dije, el primer principio es que los avivamientos lo provocan lo que esperan. ¿Están aquí? Se lo explico, libro de los Hechos, capítulo 1. La Escritura dice en el libro de Colintios que había como cuánto varón, 500, pero había 120 que esperaron. El avivamiento lo provoca lo que esperan, lo que esperan en la presencia de Dios. Cristo le dijo, no se arrañan, no salgan de Caerusalén, sino esperar la promesa. Ciertamente esperaron, lo que esperan van a provocar un avivamiento. Le voy a dar un escenario para que usted vea quiénes son los que provocan el avivamiento. Libro de Primer, de Reyes, capítulo 17, capítulo 18. Tres años para que haya un avivamiento. Me explico, miren esto, escuchen esto bien. Libro de Primeros de Reyes, Dios le dice ahí en el capítulo 17, escóndete. Pero en el capítulo 18 le dicen, muéstrate. Gloria a Dios. ¿Están aquí? Y Dios me enseñaba algo. El problema de este tiempo es que no estamos mostrando mucho, no estamos escondiendo poco. Hay que volver a seguir, hay que volver a la presencia, hay que volver a conectarse con el alma. Pero queremos que nos vean mucho, bendito sea Dios, pero no queremos estar en la presencia. Y ya hay en el tiempo de esconderse. En el tiempo de esconderse, iglesia. En el pueblo de Israel había portasía con aquel, ¿sabes? Pero hubo un hombre que se escondió en la presencia. Hubo un hombre que se escondió en la presencia de Dios. Y cuando un hombre se esconde en la presencia de Dios, no importa lo que esté pasando, el avivamiento llega. Gloria a Dios. 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 Tercero, Abacu capítulo 3, verso 2 que dice, aviva oh Jehová tu obra en que en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Les voy a dar otro ejemplo fuera de la Biblia un solo. 1904. Gales, Inglaterra. Un minero. Bendito sea Dios. Lloren los ministros. Oh mi amadora Dios, volvamos a llorar. Oh ministro, vuelve a llorar en la presencia. Evangelico, vuelve a llorar en la presencia. Volvamos a llorar en la presencia. Volvamos a llorar en la presencia. Volvamos a llorar en la presencia. Y en ese transicional, dice la escritura que había una mujer que no tenía hijos y había otro que sí tenía. Y era llamada Ana y Peña Usted conoce la historia En ese momento de crisis espiritual En ese momento de frialidad espiritual Dios estaba preparando a alguien Dios estaba preparando el escenario Para que alguien resolviera Alabado ser cualquiera Y dice la escritura Que Dios no le había Bendito sea Dios Conseguido hijo a Ana Dice que era Dios Que no le había conseguido tener hijos Tal vez en la iglesia Hay gente que tú dices Son estériles Su ministerio no ha crecido No es que son estériles Hay que no hacer tiempo Para que su ministerio salga a fondo Oh Gloria Que Dios no le había conseguido tener hijos Bendito sea Dios Yo estaba esperando un tiempo Específico para manifestar Su nombre Le dije que el ambiente Lo provoca a los que esperan Dice la escritura Que esta mujer está orando en el templo Escucha esto bien Dice la escritura Que ella oró ¿Cómo? Largamente El problema Es que queremos A mi mamiento Pero no oramos largamente Mi alma adora a Dios No oramos largamente Repito sea Dios Por eso que esto le dice a los discípulos No habéis orado Conmigo una hora Alabado sea Dios Iglesia No habemos orado Tan solo una hora Dice que esta mujer Entra dentro A la presencia de Dios Le dije que el amigamiento No se provoca con muchos gritos Se provoca con bebidos Se provoca en la presencia Se provoca dando rodillas Se provoca buscando el rostro Y la presencia de Dios Y dice que ella entra al templo Ahora vaya a buscar el rostro de Dios Y está llorando Y está haciendo un teléfono Y le dice Pidieres tu vino Ella le dice No señor vivo Escuche esto Y allí estaba perdiendo la visión Le dio el pida Pero escuche esto Aunque allí estaba perdiendo la visión Esta mujer nunca Trató con irrespeto Al profeta A Eli A su nombre Tal vez tu pastor Se fue a equivocar una vez Eso no No explica Gloria a Dios que vive Que tú lo respetes Y lo honres Están aquí Y no sé Dios que vive Y por eso Amado muchas veces Vemos fracasos En medio de los miembros ¿Por qué? Porque no respetan a sus líderes Gloria a Dios Gloria Dice la escritura Que estamos en el oro Y él le dijo Dios te conceda Lo que hay en tu corazón Y ella quería un hijo Ella quería un hombre Y este escuche bien Este joven que nació Llamado Samuel Fue uno de los que trajo Un armamento más grande En Israel Fue sacerdote Fue el primero Que creó la escuela De profetas En Israel Pero este hombre Estaba conectado Con Dios Sin consagración No puede haber Un momento Sin consagración No puede haber Un momento La presencia de Dios A su nombre Y dice que Dios Envía a un varón A la casa De este hombre Porque Dios ya Había decretado un juicio Por la iniquidad Dios había decretado un juicio Porque ellos Se habían desviado Porque ellos Se habían apartado De la presencia de Dios Que cosas en nuestra vida Están a punto De afagar el árbol Que cosas en nuestra vida Han impedido Que el arca de Dios Que el aceite de Dios Este en nuestras lámparas Su nombre Es el árbol Antes que la lámpara De Dios se amane Antes de que el fuego De Dios Se vaya a nuestra vida Dios lo está llamando Y lo está diciendo Volvamos a su presencia Volvamos a su presencia Su nombre Es el árbol Y cuando Dios levanta A este joven Llamado Samuel Libro de primera De Samuel Capítulo 7 Es donde se produce El primer arreglamiento En el ministerio Del profeta Samuel Y dice la Biblia Veníndose a Dios Que Samuel reúne A todo el pueblo Y el pueblo Se humille Y el pueblo Se vuelve a Dios En eso consiste El arreglamiento Amado en arrepentirse En eso consiste El arreglamiento En volverse De nuestros pecados A la presencia de Dios En eso consiste Estar avivados En nombre de Cristo A su nombre Dice que Dios Levanta a Samuel Y escuche Cuando él Reúne al pueblo Dice que Que traigan el arco Los filisteos Se habían robado El arco Que cosas Se han robado El arca De tu vida A su nombre Hay cosas malas Que se roban El arca De Dios Aleluya Hay conversaciones Raras Que el arca De Dios Se va A su nombre Hay cosas Amado Que el arca De Dios Se va Y Dios Se va La Biblia Dice que Dios Se había apartado De Sansón Y Sansón No lo sabía El problema Más grande Es creer De él Era Dios Y Dios Está lejos De nosotros El problema Más grande Bendito Se dio Cuando creemos Que el Espíritu Santo Está con nosotros Y Dios No está con nosotros Dice que Ellos dijeron Llevemos Con nosotros El arca Díganle Que está a su lado La presencia De Dios No es un amuleto Dígaselo Con autoridad Y dígaselo Serio La presencia De Dios No es un amuleto A su nombre A su nombre Dice que Ellos llevaron El arca Pero los sacerdotes No estaban bien Delante de Dios Los sacerdotes No estaban bien Delante de la presencia De Dios Y ellos creían Porque tenían el arca Que Dios Le iba a dar la victoria No dice que murieron Treinta mil Y después cuatro mil Cuando no hay En el ambiente Y despertara Hay vuelta espiritual Es así o no así Es así o no así Escuchen esto Dije Que la presencia De Dios O el arca De Dios No es Un amuleto La Biblia habla Que en el Antiguo 2 Saban que Sacos de que De silicio Es así o no es así Sacos de que De silicio Y Dios Y Dios me enseñaba Algo En este tiempo Amado Cuando hay Muchas muercas Como dicen por ahí Y no hay evidencia Y no hay presencia De Dios La gente quiere usar La presencia De Dios De amuleto Y tú ves los Semonialistas Y los profetas Que agarran el saco Y quieren tirar el saco Al pueblo Y que para que sientan La unción Dios me enseñaba Algo Amado Amado Y es que Hay que soltar Ese saco Y volver al saco De silicio La unción no llega Porque ya te tira un saco La unción viene Porque tú te metas Con Dios De ayuno Y oración A unción no viene Porque Dios te tiene agua A unción viene Cuando te metas Con Dios Estamos cansados Amado De tantos shows En medio del pueblo Amélico Están aquí Ellos se fueron Están aquí Ellos se fueron Y es que Estamos cansados De tantos shows Amado Ser Conquero Santo Del Señor Eso no es Bíblico Amado Bendito sea Dios Eso es manipulación Y eso Estaba pasando En el pueblo De Israel En este tiempo Cuando allí Dicen que cuando Llevaban La carne Por ofrecérsela Dios Escucha Están bien Amado Dicen que El sacerdoche Dicen que Dios cogía La nozuna Lo mejor Lo que era Para Dios Se lo cogía Y dicen que El siervo El criado Cuando le decía Que no hagan eso Bendito sea Dios Y ellos dicen Que lo hacían ¿Por qué? Por la fuerza Díganle a alguien Manipulación Cuando no hay Expertdad espiritual Hay manipulación Hay manipulación De la unción Pero también Hay manipulación De la palabra A su nombre Gloria Ante Cristo Dicen que Ellos Cogían lo mejor Y le daban Lo peor a Dios Dios quiere Que nosotros Que nosotros Le demos Nome Amén Déjenme unos minutitos Que voy a terminar Con la última parte Su nombre Gloria Ante Cristo Gloria Su nombre Gloria Díganle que Está a su lado Hay que volver atrás Aleluya Dicen que Dicen que Amándose a Dios Antes que la lámpara La lámpara De Dios Se afraga Escuche esto Primero de Samuel 21 Dice que volvieron Los filisteos A hacerle guerra A Israel Y descendió David Sus ciegos Con él Pelearon con los filisteos Y David Se cansó Y primeros Uno de los descendientes De los gigantes Cuya lanza pesada 305 de bronce Que estaba servido Con una espada roda Trató de matar a David Dice Masavisario de Sarvia Llegó a su ayuda Erió el filisteo Y lo mató Entonces los hombres De David Le juraron diciendo Nunca más De aquí en adelante Saldrás con nosotros A la batalla No sea Que apague La lámpara De Israel Y a alguien Hay un gigante Que quiera apagar tu lámpara Hay un gigante Que quiera apagar tu lámpara Dice la Biblia Que ellos volvieron A hacerle guerra Amado Cuando usted Se dispone A buscar el fuego De Dios El diablo Se le va a levantar Cuando usted Se dispone A buscar La chequina De Dios El enemigo No se va a quedar quieto A su nombre Dice la escritura Bendito Dios Que ellos volvieron A hacerle guerra Y note esto Dice que tenía Una espada Que nueva El diablo Va a venir No con la misma Estrategia de antes Porque ya él se lo sabe El diablo Va a venir Con una estrategia nueva El diablo Va a venir Con una estrategia nueva Para pagar Lo que Dios Puse Su nombre Dice que era Descendiente De los gigantes Lo que ellos No sabían Es que eran Descendientes De gigantes Pero que había Uno ahí Que tenía La simiente Que mataba A los gigantes Su nombre No importa Que el gigante Bendito Dios Tenga descendiente De gigantes Usted y yo Tenemos la simiente Del que mata A los gigantes La pago Si a Dios Delicante De la vida El Cristo De la gloria Su nombre Dice la escritura Que la vida Se había cansado Usted debe entender Amado Que los líderes Se cansan Que los pastores Se cansan Pero dice la escritura Que alguien Vino en su ayuda Bendito sea Dios Tu pastor Necesita su ayuda Tu líder Necesita tu ayuda A su nombre Dice la gloria Y esa es la escritura Mis amados Que a Misaí Hijo de Sarbia Llegó en su ayuda Es necesario Que tu llegues En tu ayuda De tu hermano Si lo venga pagado Es necesario Su nombre Se la gloria Que cuando tu hermano Está frío No lo critique No lo menosprecie Amado Ser donero Santo de Dios Sino que tu lo ayudes A vivarse Amado Si a Dios Que lo ayude A contarse En eso consiste Amado ser Cordero Santo de Dios El verdadero Amigamiento Provocar un amigamiento En unidad Delante de la presencia De Dios Y David Era la lámpara De Israel Era la lámpara De Dios Para aquel tiempo Y se cansó Las pruebas No cansan Los problemas No cansan Bendito sea Dios Pero es que es bueno Encontrar a alguien Que venga a nuestra ayuda Que es bueno Encontrar a alguien Que interceda por nosotros Que es bueno Encontrar a alguien Que nos dé la mano En ese momento En el cual nosotros Estamos cansados A su nombre Al de Cristo Tóngase sobre sus pies Santo Dios Santo es el Señor Oh gloria a Dios Solo quiero orar Amado Para entregar Al próximo predicador Que su nombre Es la gloria a Dios Oh mi alma Mira tu iglesia Mira tu pueblo Mira tu pueblo rellamado Oh Dios En tu mano Estás de gloria Señor Te pedido Que tu vuelvas A encender las lámparas Que tu vuelvas A encender las lámparas Que tu vuelvas a Dios mío Señor A fijar los meses Que muertos Que muertos Nosotros Hoy mi alma Dónde que levante Sus manos A la gloria Para poder ser Cualteros Amos Del Señor Jesús Oh gloria Es por él Es por él La escritura Dios le bendiga Dios le guarde La persona que continúa Con Dios Y con nosotros Santo Dios Bendito sea Cristo Aleluya Aleluya Su nombre No le bendiga No le bendiga más Cuanto se gozaron Con esa por Dios Amén Cuanto recibieron de Dios Con mi espíritu Fue alimentado En esta tarde ¿Dónde está Aleluya? La doce Bueno Silencio Eso fue el desayuno